Él es Jango, un ex asaltante de bancos que luego de pasar 15 años en prisión saldría en busca de su familia Mis hijos, Salvador, José Puta compadre, tú sabes cómo es José Solo espero que Salvador haya salido a su vieja Él desearía volver a ganarse el cariño de Salvador, pero sobre todo de José, su hijo mayor Quien por culpa de su mala cabeza, ha seguido su mal camino Voy a entrar a sacarte Te lo juro En busca de encaminar a su hijo, Jango sería enemigo de Freddy Marquina Un mafioso que en la primera oportunidad decidiría traicionarlo Nada más y nada menos que asesinando a su hijo José Tras la muerte de José, Jango acabaría con Freddy Ya que después de ganarle en una pelea de cuchillos, él sería asesinado por la gente del pabellón Y es así como pasarían dos largos años Jango no ha podido superar la muerte de su hijo Así que pasa los días culpándose por todo Por otra parte, su hijo Salvador, luego de la muerte de su hermano Ha perdido el camino Ha dejado el box Y ha comenzado a dedicarse a las peleas clandestinas Ahora Jango tendría que buscar mil maneras de salir de prisión Para evitar que ahora su único hijo tenga el mismo destino que su hermano Mientras que Jango aún permanecía en prisión Conoceríamos a Santa Fe Un político inescrupuloso que finge rehabilitar reos Pero que secretamente trabaja con la mafia Él buscaría unir a Jango a sus filas Tras la pelea, Jango sería buscado por Manuel Quien insistentemente intentaría convencerlo de unirse con Santa Fe Ya que sería la única manera en que la policía podría acabar con su banda Tú trabajando en la base de la organización Me podrías hacer de gran ayuda Así que para convencerlo le brindaría información que podría interesarle Resulta que Santa Fe trabaja de la mano con Tabique de Oro Un narcotraficante sumamente peligroso Que tiene como pareja nada más y nada menos que a la ex de José Quien después de su muerte decidió desaparecer Alejando a su pequeño hijo de toda la familia Si trabajas con Petete Puedes buscar información de Magda Y recuperar a tu nieto Mientras tanto Magda y Tabique concluían un secuestro Todo esto era visto por Salvador Quien por alguna coincidencia se encontraba muy cerca Él lograría reconocer rápidamente a su ex cuñada Desafortunadamente para Tabique Llegaría la banda del muerto Otro jefe de pandilla Quien intenta dominar la zona Así que al enfrentarse Tabique recibiría un disparo El cual lo haría perder su celular Celular que lograría encontrar Salvador Y que tendría información importante Sobre los movimientos de Santa Fe con Tabique Así que Salvador se comunicaría con su padre Para contarle todo sobre Magda Ya que lo único que busca es poder vengar a su hermano No hagas nada Salvador ¿Y si no quién? No seas terco carajo Ya fe, ya yo voy a encontrar a mi sobrina y vengar a mi hermano fe ¿Aló? Justo en este momento llegarían los delincuentes que golpeó Quienes en busca de venganza Desearían asesinarlo Pero cuando estaba a punto de ser apuñalado Llegaría Ukita Quien en busca del perdón de su amigo No dejaría que acabaran con su vida Y es así como Ukita perdería su vida Con tal de conseguir el perdón de su amigo A quien nunca él quiso traicionar Te perdono Después de quemar los cuerpos y fingir su muerte Yango escaparía de prisión para encontrarse con Salvador Hijo Hijo Salvador no entiende que Yango no quiere perderlo Pero el chivolo no deja de pensar que su padre no quiere vengar a su hermano ¿Qué sabes tú de venganza? Fíjate bien por dónde caminas hijo No, fíjate tú wevón Porque yo he estado siguiendo tus pasos Hasta ahora Tras esto Yango se encontraría con Manuel Así que todo quedaría planeado Yango trabajaría con Santa Fe para filtrar la información Mientras que Manuel testificaría que el cadáver de Ukita le pertenece a Yango Por otra parte Salvador Quien esté en busca de información del paradero de Magda Lograría ser ubicado Él sería llevado con Tabique Quien después de golpearlo Lo encerraría cerca a la chivola secuestrada Aquí él volvería a ver a Magda Pero sobre todo a su sobrino Así que tendría un recuerdo en el cual El enfermero de prisión le contaba Cómo José salvó una vez a su hija Esta historia lo llenaría de orgullo Lo cual conllevaría a una promesa de hermanos Tú y mi vieja se van a encargar de mi chivolo Si no me pasaron ¿Está bien? Júramelo Te lo juro hermano Mientras esto pasaba Yango se uniría con Santa Fe Aquí descubriríamos que uno de los nuevos integrantes de la banda Sería nada más y nada menos que La chica dinamita Y es así como se daría el encuentro más esperado Por todos los fans de la azotea Nunca había abrazado a un marco Ni yo a una luchadora social Resulta que Melissa se curó de su tuberculosis Así que pasaría rápidamente a hacer sus cochinadas con Jango Para luego de esto hacerle el cambio de look Por otro lado resulta que un pase importante de la droga de Santa Fe Fue saboteado No solo por la policía Sino también por la banda del muerto Quien terminaría robándole toda su mercancía La mierda del pueblo Eso es lo que son ustedes Quiero que me traigan al muerto Pero vivo Mientras tanto Jango buscaría información Y lograría dar con el paradero del muerto Así que junto a Petete y a la chica dinamita Irían en busca de su droga Tras la balacera El muerto perdería mucha gente Así que solo le quedaría escapar Pero Jango iría atrás de él Y sería en este preciso momento Que por fin se nos revelaría La identidad del muerto Con la llegada de Petete y Melisa José tendría que escapar Sería aquí donde Jango Rebuscando a uno de sus compinches Lograría encontrar el celular de Tabique Y es así que se revelaría Que después de que Salvador lo consiguiera Este sería tomado por uno de sus amigos Al cual se lo terminarían robando Luego de esto El celular sería vendido a una chibola Que igualmente se lo terminaría robando Pero esta vez El compinche del muerto Y esta es la razón por la cual El moreno poseía el celular Justo en este momento Llamaría a José Para comunicarse con él Pero sería Jango quien respondería Así que juntos Quedarían en encontrarse Aquí José le explicaría Que tras ser apuñalado Fue a pedirle al enfermero de prisión Que le salvase la vida Ya que sea como sea Él le debía la vida de su hija Y es así como sucedió José fue salvado Y su cuerpo fue reemplazado Por el de otro reo Pero al salir Él no quiso ver a nadie Estaba grave Lleno de infecciones Y sin un riñón Así que en vez de darle pena A su familia Decidió simplemente Permanecer muerto Tras esto Jango se sentiría traicionado Pero nada que un buen golpe No pueda solucionar Así que juntos Padre e hijo Idearían el plan Para recuperar a Salvador Pero sobre todo al pequeño Mientras que Jango Regresaría a buscar más información Petete le demostraría a Santa Fe Que puede ser confiable Nada más y nada menos Que acabando con la vida de Manuel Tras esto Jango estaría furioso No solo con Petete Sino también con Melisa Quien sabiendo lo que pasaría Nunca le dijo nada Porque ese tomo Era como un padre para mi hijo Y cuando se entere va a sufrir Y eso no se lo perdono a nadie Lárgate entonces Aquí Jango logra notar Que una de las vecinas Cuida a un pequeño Este sería su nieto Pero como Jango No conoce su rostro Solo lo observaría Por otro lado Salvador Quien está preso Al lado de la chibola Ha logrado enterarse De la muerte de Manuel ¿Sabes quién hace Este tipo de mierda? Gente que comenzó Como palomillas de barrio Fumones Ladronzuelos Por esto es por lo que Yo lucho hijo Para que niñas como Flor de María Sean reivindicadas Para acabar con Santa Fe Y Petete Jango entregaría el celular A la policía Luego de esto Se reuniría con José Irían en busca de su nieto Pero mientras ellos Se infiltraban Magda peleaba con la morena Ya que Tabique Cansado de los llantos del niño Le dio la orden a la morena De enviarlo lejos Así que en plena discusión Llegaría Jango Te traje una sorpresa Traidora Tú estás enterrado Mierda Tú lo estás Sé de la muerte Regresé para cobrarme La cagada que me hiciste Mi hijo Mierda Luego de que José Revelara que sigue con vida Llegaría Tabique Quien con Salvador Lograría desarmarlos Y dejarlos a merced De una pronta explosión Tras salvar sus vidas Magda por fin Revelaría el aspecto De su hijo Ya que después de que José Le exigiera El paradero De su chibolo Ella terminaría Por aventarle Una fotografía Y es así como Jango Por fin daría con el paradero De su nieto Pero en el camino Encontraría el cadáver De Tabique Resulta que Melisa Siempre trabajó Para Tabique Ellos tenían un plan Traicionar a Santa Fe Y quedarse con todo El control del callao Pero con la llegada De Jango La pérdida del celular De Tabique Y el secuestro De Salvador Todo se salió de control Ella también sabía Donde se encontraba Su nieto Así que siempre Lo mantuvo escondido Pero al saber Que Tabique Le haría daño No dudó Ni un segundo Y terminó traicionándolo Asesinándolo Y robándole todo su dinero Siempre te amé Aunque te cueste creerlo Pero como te dije Nuestro mundo No se puede confiar Ni en el amor Cuídate pistolero Y es así como Le daríamos fin A esta historia Con Tania Volviendo a ver a José Con Santa Fe Siendo capturado Por las pruebas Del teléfono Esta mañana Fue capturado El político Jacobo Santa Fe Con Magda Viajando fuera de Lima Para darle fin A sus culpas Y con Melisa Tomando un vuelo Para salir muy lejos De Lima Creyendo que pudo Llevarse todo el dinero De Tabique En nuestro mundo No se puede confiar Ni en el amor Suerte Ahora Yangu y José Seguirían su camino Ya que tristemente No pueden quedarse Al lado de su familia Yo siempre voy a estar Cerca a ti hijo Por eso escogí Estar muerto Para que tú puedas Construir una buena vida Y no una torcida Como la mía Y es así Como la familia Hernández Terminaría de despedirse Enterándose a último momento Que en honor a Manuel Salvador Habría decidido Convertirse en policía Meses después Volveríamos a ver a Salvador Quien ahora Dedica su tiempo Al deporte Y no a delinquir A Tania cuidando a su nieto Y a Yangu cuidándolos Siempre desde la distancia Y a que pase lo que pase La leyenda Siempre estaría cerca de ellos Quería agradecerle mucho a Isaac Por tener la consideración De brindarme su apoyo Muchas gracias mi amigo Se me está complicando Hacer videos por la computadora Anda muy lenta Pero ahí seguimos adelante Gracias por todo mi hermano Y por mucho cariño Bendiciones por siempre Para ti amigo Otro agradecimiento Para Manuel Jesús Gracias mi hermano Por tanto cariño Que bueno que te agraden Los videos Un gigante saludo Para toda esa gente De Abancay mi bro Y sobre todo Para ti Manuel Mil bendiciones mi hermano Otro agradecimiento Otro agradecimiento Para Roger Alexander Muchas gracias mi bro Nos comunicamos por Whatsapp Y espero te vaya bien En todas tus metas El canal inició siendo un pasatiempo Y subiendo videos cada mes Y ahora subo cada semana A lo que me permite la computadora Espero tú puedas lograr lo mismo Inténtalo mi hermano Si te gusta crear videos Tú solo hazlo Verás que poco a poco Vas a comenzar a crecer Otro gran saludo Para Carla Angélica Muchas gracias Carlita Por el aprecio Espero tengas un gran día Lleno de bendiciones Saludos para ti Y toda tu familia Cuídate mucho Mil bendiciones Otro saludo para Víctor Edison Muchas gracias mi hermano Por tu apoyo Y que bueno que te agraden los videos Espero puedas seguir Disfrutándolo Con todos nosotros Se te aprecia mi bro Gracias por todo de verdad No te olvides De seguir acompañándonos Y por último Quería agradecerle A Pascal Gepurka Gracias por tus grandes palabras Mi bro Estaba renegando Por lo lenta Que me corría la edición Y leí tu mensaje Es por ti Quienes aprecian mi edición Que le pongo tanto empeño A pesar que me tomo Un montón de tiempo Gracias por todo mi hermano Y por último Saludo para todos los fieles Los que siempre comentan Gracias por todos mis amigos Es por todos ustedes Que el canal sigue y sigue Ya hemos llegado a 50 mil Y espero poder hacer un especial Gracias por todo Los quiero mucho